¡Wooow! Un 5 de 5 en Trotspilot y además contamos con un código de descuento WiredBB5. Así que si os interesa os dejo un link abajo en la descripción. Bendiciones, tenemos noticias. La actualización 7.2.5.3 trajo varios cambios y parece que un par de ellos, en particular estos que veis aquí, no están funcionando. Lo cual es bien y mal. Es mal porque el desafío de... ¿dónde está? O sí, el desafío todos para uno, ¿vale? Pues no está contando correctamente. Se supone que lo habían solucionado, ¿vale? Pero no, sigue bugueado. No da las recompensas adecuadas. Tampoco cuenta el desafío. Así que, sí, en caso de que estéis teniendo problemas con todos para uno, que sepáis que sigue bugueado. Y no solo eso, sino que también podéis seguir empujando a Crota fuera del mapa para derrotarlo instantáneamente. Aquí tenéis prueba de tanto el bug, ¿vale? Esto es algo que se está compartiendo por ahí. Se está haciendo deco, ¿vale? Sí, está bugueado. No sé si a alguien le ha funcionado, pero si le funciona es por suerte. Esto es algo que deberían resolver ya pues para la próxima actualización. Y luego, por otra parte, tenemos a Laxtrack demostrando que en la incursión maestro, esta es la maestro, aún puedes llegar a empujar a Crota. Y completarla jugando solo. Ya sea el maestro, normal, ¿vale? Y sí, aprovechalo mientras dure, ¿vale? Porque se supone el avión arreglado, pero como veis no. Vale, así que hasta el próximo parche podéis aprovechar para farmear Crota de ese modo. Shoutout a Laxtrack 9. Luego, pero más noticias tenemos a... Sí, solo voy a poner un poco de esto porque es que me hizo gracia. Básicamente esta es la canción del menú de la forma final después de que despidieran a Michael Salvatore. Me hizo gracia. Al mismo tiempo, ¿sabes? He de decir que es puro fallo, ¿sabes? O sea, si pusieran algo así, la verdad sería puro fuego. O sea, es ridícula, lo sé, pero al mismo tiempo, si de verdad hicieran esto, me jartaría. Aunque fuera, ¿sabes? Durante, no sé, un día o un rato, ¿sabes? Para hacer el meme. Si queréis escucharlo entero os lo dejaré abajo en la descripción, pero no nos vamos a entretener. Ahora pasamos a JPDeathBlade que ha actualizado su página web, la de Today in Destiny, para añadir el deseo número 15. Por fin, ya después de cuánto, 5 años, después de 2000, o sea, desde 2018 aún esperamos el deseo número 15, el cual desde entonces, desde 2018 está en el apartado de triunfos, en la base de datos. Es algo real, ¿no? Pero ya por fin ahí está. Y una vez esté completado, ¿no? Pues en la página web lo tendremos y demás. Y esto es simplemente para que veáis que ya están trabajando en la página web, más que nada. Dicho eso, de nuevo, estaba desde 2018 y eso me hace pensar que quizás después de que Activision se separara de ellos, que fue poco después de los renegados, igual cambiaron los planes y que era algo que querían hacer antes. Porque si no, ¿por qué iba a ser un triunfo desde 2018 que no se puede completar, ¿sabes? Pero, sí, eso quizás para otro vídeo. Aquí tenéis el share exclusivo que os habré mostrado en el vídeo anterior, ¿vale? De las recompensas gratis de este mes de Twitch Prime, ¿vale? Hay nuevas, si queréis echarle un vistazo, os he subido un vídeo antes. Y finalmente, para quienes quizás no lo hayáis visto, aquí tenemos la temporada del deseo. La presentación nos mostraron las armaduras. Ya la analizamos, el otro día comentamos algunos detalles sobre la historia. Además, echarle un vistazo a ese vídeo si queréis. Y también vemos las armaduras y armas algo más al detalle. Para una imagen con mejor definición, centrándonos en las armaduras. Y, sí, para terminar está este meme en el que, básicamente, es la comunidad de Destiny 2. Una semana después de odiar a Bungie, cuando vemos que han anunciado la temporada del deseo. Es en plan, ¿qué es eso? ¿Sabes? Sí, creo que nos podemos sentir un algo identificados. El sentimiento por Bungie no es que haya cambiado mucho, pero al mismo tiempo, sí, estamos intrigados por lo que nos traiga temporada del deseo. Sin duda. Para muchos es un make or break, es decir, ahora o nunca, es decir, o salva el juego o no. Creo que hay mucho más que hablar respecto al tema y lo haremos en otro momento, ¿vale? Pero esas son las noticias más importantes del día, ¿vale? Así, al grano. Hemos pasado rápido por ellas. Aprovechad definitivamente lo de Krota y no solo eso, compartidlo con los panos, ¿vale? Es algo que seguramente les interese, ¿vale? Ya sea para hacerlo solo o con la escuadra también. Puedes empujarlo con la escuadra, ¿no? Y aprovechar para farmearlo de ese nuevo. Dicho eso, os dejaré el link a todo abajo en la descripción si queréis echarlo mejor, vistazo. Pero por ahora, con eso, nos despedimos. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. Ver a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros iguales a verlo. Id a verlo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!